Así es como se encuentran algunos puntos dentro de la urbanización Santa Teresita, rodeados de bolsas de basura, incluso al lado del centro de salud. Esto se convierte en presa fácil para que perros vagabundos puedan romper las bolsas y esparcir los residuos. La misma gente es la que contamina todo, ve sus jardines como están. Si yo viera acá y mi frente estuviera ahí, no estuviera así. Diera un panorama mejor, mejor vista para la gente que viene de afuera, para que lleven ese aliento, y para ellos mismos ver cómo uno vive. Para los vecinos, la mala actitud de algunos de sus conciudadanos no solo daña el ornato, sino que representa un atentado contra la salud. Debe haber un poco más de cuidado para la salud de los mismos hijos. Se ve feo, a menos hubiera tanques o depósitos donde recolectar la basura fuera mejor. ¿A responsabilidad de la gente, de la municipalidad? De ambos, porque la gente también sabe que ellos se hacen un maleo mismo. ¿Por qué? Porque al arrojar basura, mi hijo está por ahí, las moscas y eso, y aparte también de la municipalidad, que me supongo, con dos carros que tiene de recolector, me supongo, a veces salen a los anexos, y como casaranes también, me supongo que hay días que por acá tienen sus días, me supongo los horarios que deben recoger la basura, ¿no? Aseguran no ver con mucha frecuencia el recolector de basura, pero por otro, son conscientes de que un poco más de conciencia del mismo vecindario no estaría de más. Para mí eso no está bueno, pues, porque en realidad los mismos vivientes son los que están esto, provocando que estas basuras, porque deben de sacar la basura a la hora que viene el carro recolector. No, no, mire, ve, ahorita, ve, el carro pasa y todo lo que está derramado, toritito, se queda. El carro solamente junta lo que está embolsado, y lo que los perros lo botan, se queda toritito. Y esas moscas, ¿a dónde van? A las casas. Yo vivo más allá, vaya a ver, para la parte donde nosotros vivimos, no encuentro basuras, pero mire por acá, ve, cómo está. ¿Y las avenidas principales? Por supuesto, mire, ve, en toda la entrada, cómo está bien el basural, que deberían de esperar que pase el carro. Ahora, pasa el carro a las 10 de la mañana, o 11 de la mañana, a las 12 están sacando basuras. Entonces, ¿a dónde están? A esto se agrega la invasión de espacios públicos, como es el caso de algunas viviendas y negocios del sector. La urbanización Santa Teresita se ha convertido en un punto crítico dentro de Casa Grande. No solo porque se encuentra basura en algunos sectores de esta urbanización, tal y como estos puntos en donde los perros hacen de las suyas con las bolsas, sino también por la invasión de espacios públicos. Las veredas, en algunos casos, han terminado siendo invadidas por los negocios que se encuentran en esta parte de Casa Grande. En ese sector, no solo por los residuos de metal o otros que existen aquí, sino también en la otra parte, incluso una vivienda ha excedido al límite de la pista, justo en donde debería existir la vereda. ¿Todo este sector es vereda pública, pero no pueden pasar? No sé, hermanito, yo no soy el dueño acá. Yo no soy el dueño. ¿Dónde es el dueño? ¿Hay alguna recomendación para que puedan retirarles? ¿Alguna recomendación de los vecinos? Yo que no soy el dueño. ¿Te estoy preguntando si a Belén no van a los vecinos a recomendarles? No puedo decir, porque a mí no me dicen nada, yo no soy el dueño. No van a llegar nada. Yo no soy el dueño. También puede. ¿Cuál es su nombre? Del dueño. Gracias. Poco o nada se logrará con solo limpiar el sector, el poco rato volverá a ensuciar. Si se quiere un cambio radical, debemos empezar tomando la iniciativa.